Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, ya me ha donado por mi labor Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión El corazón que te vacía nunca volver No me digas adiós No te despidas nada si no quieres sentir De la ausencia al dolor El corazón que te vacía nunca volver Para nunca volver Vuelve a alegrar con tu amor Mi ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya, malaya chiquitita Malaya, sus ojos negros Que me embrujaron Con su mirada Y nunca me hubiera visto No fuera causa De mi pena No fuera causa No fuera causa No fuera No fuera No fuera No fuera